Vamos ahora al punto de vista de Rodrigo Pancarte. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Amigos, la realidad con respecto al proyecto Monterrey 6 ya es muy evidente. El mal inicio de este proyecto, las dudas en el manejo del mismo y su clara ausencia de transparencia en todo el proceso, aunado al monto descomunal de más de 60 mil millones de pesos para la realización del mismo, están haciendo que el gobernador electo rechace este proyecto. En palabras de él, dijo que Nuevo León está quebrado. Y mire, sencillo, cuando usted no tiene dinero, no está pensando en ampliar su casa o mejorar las condiciones de la misma. Sencillamente usted piensa en cómo eliminar sus deudas, reducir gastos y poder sobrevivir. Recuerdo cuando veíamos con gran asombro el nivel de deuda de Coahuila, ¿se acuerda? Esa deuda es ahora Disneylandia, comparado con lo que enfrenta Nuevo León. Cuando Rodrigo Medina tomó posesión en el 2009, había una deuda de 27 mil millones de pesos. La nueva administración recibirá una deuda de más de 66 mil millones de pesos. El señor gobernador entrante no negó que el agua es un recurso vital, pero no se está enfrentando un grave problema de escasez, ni en el corto ni en el largo plazo, al menos de aquí a 20 años, según estudios de especialistas y expertos internacionales que así lo aseguran. Inclusive, ¿por qué arrancar, aun si son recursos de la federación? Al final, todos sabemos que terminaremos poniendo y sumando a la gran deuda que arrastramos. Entonces, ¿por qué arrancar? El señor gobernador entrante debería ser firme y no ceder, aun cuando le pongan las mejores condiciones. Sabemos que este proyecto busca algo más que el bien común. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. Gracias, Rodrigo Flancarte. Es El Punto de Vista.